Y aquí todas son bonitas. En la casa de esta reina voy a sembrar un roble y en el jardín un cerezo. En cada roble un abrazo y en cada cerezo un beso. Un éxito total. Nuestro país se une con las ferias de la mata a la mesa para mostrar todo el potencial que tiene nuestro campo. Hoy la perna del Pacífico se ilumina con la sonrisa de nuestros agricultores. Hemos recorrido un largo camino desde Ibarra con 700 productores y 25 mil dólares en ventas. En Quito con 800 productores y 27 mil dólares en ventas. En Cotopansi con 800 productores y 28 mil dólares en ventas. Y hoy convivimos una fiesta en Guayaquil con 800 productores y 37 mil dólares en ventas. Cientos de productores de todos los rincones del país llegaron a la Feria de la Mata a la Mesa donde mostraron la riqueza de nuestra tierra con los productos de la costa, sierra y amazonía cosechados en la mitad del mundo. Todos vivimos una verdadera fiesta llena de alegría, emociones y felicidad al conocer directamente a los agricultores que día a día labran con esperanza la tierra y que cosechan con amor los productos que llegan a nuestras mesas. A través de las Ferias de la Mata a la Mesa ratificamos nuestro compromiso con los productores al establecer espacios donde venden sus productos a precios justos. Así ganamos todos. Trabajamos con un solo objetivo, el desarrollo del sector ganador. Sí, el sector agropecuario del Ecuador. El compromiso está sellado. Toda una vida. El gobierno de todos.